Buenos días, tardes o noches para mis amados hermanos. Soy el pastor Fabián Muñoz que tiene en esta hora la responsabilidad de compartir con ustedes un mensaje que viene de parte del Señor. Como ustedes conocen, estamos algunos pastores en esta nación de Guayaquil, Ecuador, promoviendo un tiempo de clamor y de arrepentimiento para esta nación. ¿Por qué? Porque sabemos que los juicios de Dios y la ira de Dios nos ha visitado y nos está llamando la atención producto de la iniquidad y del pecado, del distanciamiento que esta nación ha tenido de parte del hombre para con Dios. Al hombre ha colocado a Dios a un lado, cuando Dios es un Dios celoso, Jehová Dios uno es, y Él quiere que sólo a Él adoremos, que sólo a Él le demos la gloria, la honra y la alabanza. Desde el hecho en que esta nación ha colocado en su constitución a otros dioses fuera de Él, poniéndole a Dios como un Dios adicional, realmente esto infurece a Dios porque Dios celoso es. Sólo Dios se necesita tenerlo en la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer y de cualquier nación, para que este país o esta persona sea realmente bendecido. Cuando caminamos fuera de este lineamiento, cuando lo colocamos a Dios a un lado, entonces tenemos que afrontar las consecuencias de vivir lejos y distanciados de Dios. Voluntariamente el hombre se separa de Dios y lastimosamente lo que dictamine un gobernante hace y juzga también lo que hace una nación. Todos nosotros como ciudadanos vamos a ser directa o indirectamente afectados de lo que haga nuestro gobernante cuando se trata en temas del Señor. Si el gobernante toma decisiones que distancian a Dios por medio del pecado, a través de leyes o reglamentos que favorezcan y promulgan lo que a Dios no le agrada en cualquiera de sus formas, indudablemente va a haber una repercusión espiritual muy grave en la nación y que nos afecta. Actualmente, en 2016 estamos pasando un tiempo muy grave económicamente hablando. Estamos con una recesión y económicamente estamos mal porque no hay empleo, la gente no consigue negocio, el circulante es escaso. Realmente vemos el entorno económico y político de otros países donde el modelo del comunismo o del socialismo del siglo XXI se está desbaratando. Vemos como este modelo o filosofía política no ha dado el resultado esperado. Probablemente se tuvo buenas intenciones, pero no ha gestado porque todo lo que se ha querido hacer ha sido en una teología o en una filosofía humanista, en donde Dios no es el centro de todas las cosas, sino el hombre, la naturaleza o cualquier cosa que no sea el único Dios vivo y verdadero. Cuando las cosas se enfrascan en el humanismo o, peormente, en la negación de Dios, entonces ahí sí realmente vamos a vivir un fuerte vacío, una falta de existencia de amor y de caridad y de misericordia de Dios porque el hombre mismo voluntariamente se separa. Este movimiento de pastores lo que está haciendo es un llamamiento de clamor nacional al arrepentimiento, porque si este pueblo realmente se humillare y se arrepintiere sobre el cual el nombre de Dios es invocado, entonces Dios sanará esta tierra. Queremos tomar posesión de aquello de lo cual el Señor nos quiere dar, que es su bendición, pero para poder ser bendecidos tenemos que caminar en integridad con Dios y la integridad con Dios primeramente tenemos que quitar toda piedra de obstáculo que en este caso se denomina el pecado. Sin arrepentimiento genuino no va a existir perdón del pecado. Por tanto, estamos en este movimiento de clamar perdón, de clamar misericordia a Dios. Pero en esta hora tengo a bien poner a ustedes esta consideración de esta palabra de Dios. En Éxodo 12, 43 al 49 dice, Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel cuando, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Hemos leído hasta el 51. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que nos damos cuenta, amados hermanos? Si quisiéramos naturalizar esta palabra, aterrizarla, lo que está diciendo el Señor de una u otra forma es que Ecuador necesita circuncidar su corazón. La iglesia, la llamada a establecer la palabra, a darle, a comunicar a toda gente gentil, a todo perdido, a todo aquel que no conoce la buena nueva, lo que está diciendo el Señor es, iglesia, también circuncídate. Porque el mensaje del Señor es, yo conozco, hablando para la iglesia, yo conozco tus buenas obras, conozco todo lo que tú estás haciendo, sé que tu arduo trabajo, lo que has hecho, pero yo tengo algo contra ti, iglesia, y has dejado tu primer amor. ¿Cómo se ha dejado el primer amor de la iglesia del Señor? A través del enfriamiento. El enfriamiento de la iglesia, o en otras palabras, el adormecimiento de la iglesia, es lo que ha causado que el Señor en su furor se haya levantado. Él visitó esta tierra por medio de este terremoto, el 16 de marzo del 2016. Y él visita con este terremoto, con el sentido del despertar. Si usted compara con la palabra de Dios, con las parábolas, las diez vírgenes, cinco de ellas estaban, eran llenas del Espíritu Santo, porque decían que su copa estaba llena de aceite nuevo. Pero también nos damos cuenta que a pesar de que tenían aceite nuevo, estas cinco vírgenes, las prudentes, estaban dormidas, tanto así como a las no prudentes, que cuando comienzan a decir ya llega el novio, ya llega el novio, ella recién allí se despierta. Hoy el Espíritu Santo dice a la iglesia, ya vengo en breve, ya vengo en breve, iglesia, despiértate, ya estoy aquí, ¿qué fue? Ya nos vamos. Y entonces, ¿qué sucede? Recién allí la iglesia se despierta, y uy, ya viene mi amado, ya viene el Espíritu, ya viene el Señor. Y cuando las imprudentes no se despiertan, ¿qué se dan cuenta? De que no tienen ese aceite, esa unción. Y le dice a las prudentes, véndanme un poco de su aceite. Y ellas, ¿qué les responden? Ustedes no lo han comprado. Cómprenlo. En pocas palabras, si quisiéramos ver con el tiempo actual lo que le está diciendo la iglesia, la palabra de Dios a la iglesia, le está diciendo, despiértate, iglesia, que la venida de Cristo es inminente, ya viene, está a las puertas y llamo. Pero aún así, están dormidas. Y cuando venga Jesucristo, van a decir, ey, ¿y cómo es que no escuché al Señor? ¿Cómo es que no escuché el toque del shofar? Es porque no tenías vino, el aceite nuevo, no tenías la unción del Espíritu Santo, no tenías la llenura del Espíritu Santo, porque no pagaste el precio que sí lo pagó las cinco prudentes. No estuviste orando, velando en todo tiempo y permitiendo la llenura del Espíritu Santo en tu vida, porque lo que permite conocer y entender a Dios, conocer las verdades reveladas de Dios y conocer los misterios del Señor, solamente lo hace el autor de la Escritura que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, uno tiene que buscar esa llenura de continuo, pagando el precio, orando, velando, meditando en su palabra, permitiendo que sus manifestaciones me sean para mí sensibles, orando en lenguas, porque inclusive hay momentos en que uno ya no sabe cómo orar. Y en ese momento más crítico y más difícil es donde tenemos que permitirle al Espíritu Santo que ore por nosotros con gemidos indecibles para que Él sepa interceder al Padre, es un idioma que quizás ustedes y yo no podamos comprender. Pero lo que hacemos cuando lo hacemos es por edificación propia. Es para que el Señor, por medio de nuestra oración, entienda el clamor que estamos haciendo espiritualmente a través de ese enlace de espíritu a espíritu. Pero si usted no lo está clamando espiritualmente, solamente lo hace con el alma, son oraciones almáticas, necesitamos que la Iglesia despierte espiritualmente y comience a clamar con todos los instrumentos espirituales que el Señor nos dio al alcance, que es el Espíritu Santo. Él nos acompaña hasta el último día, hasta el fin, pero necesitamos estar con Él. Hay muchos que lo han negado, hay muchos que han negado su efectividad, hay muchos que han negado sus manifestaciones, pero en el momento que venga Cristo van a decir, quiero ese aceite, quiero esa unción, pero no lo pagaron el precio. Estamos con este despertar. La Iglesia necesita despertar como nunca antes a este clamor, Cristo viene. Estamos tan apartados de Dios como nación que estamos económicamente mal. Porque es indudable que si le colocamos a Dios de un lado, no podemos esperar que todas las cosas nos vayan bien. Estamos centrados en una filosofía política humanista en donde todas las cosas giran alrededor del hombre y alrededor de dioses varios cuando sabemos que solamente hay un solo Dios, Jehová Dios de los ejércitos al cual usted y yo servimos y amamos si estamos en Cristo. Y es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y cuando colocamos a la Pachamama en la Constitución, ya de por sí estamos ganándonos una maldición porque estamos convirtiéndonos en idólatras, colocando a un Dios ajeno que no es Dios. y cuando comenzamos como nación a comenzar a hacer leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas contrarias a las cosas de Dios, llamando a las cosas malas buenas y a las buenas malas, entonces cada vez nos estamos apartando de Dios. Cuando la filosofía de esa nación producto de un mandatario a quien Dios lo colocó en esa posición impide que el Evangelio sea promulgado, entonces cada vez nos alejamos de Dios. Cuando vemos una nación que no clama a Dios con corazón, solo de labios, solo cuando hay el temblor la gente clama esa cuerda de Dios y dice oh Dios mío, Dios mío, perdón, ayúdame, auxilio. En ese momento como en las películas oh my God, oh God, pero en el diario vivir, el oh my God, el God no existe porque primeramente está nuestro trabajo, están quizás nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, cualquier afán de este siglo pero Dios ha quedado de un lado, no hay el tiempo para predicar como ahora, como este momento por ejemplo que estoy haciendo una grabación que va a servir para muchos que van a escuchar, quizás habrá otros que dirán hay un loco más que habla y lo apaga y se detiene, otros quizás pongan pulgar abajo porque no le interesa escuchar este mensaje pero hay un remanente que si está siendo alcanzado por el poder del Espíritu Santo yo sé que esta palabra no viene de mí, es el Espíritu Santo que colocó en mí el mismo que inspiró a tantos siervos de Dios para escribir su palabra es el mismo Espíritu que yo tengo en esta hora que habla por medio de mí para poder redarguir a esta iglesia dormida para que se despierten y digan despiértate iglesia yo conozco tus pensamientos que están alejados de Dios yo conozco tus obras pero ninguna de ellas te salvará porque el arrebatamiento no es por obras el arrebatamiento ni siquiera es por gracia el arrebatamiento es por mérito es cuánto tú has crecido hasta la estatura del varón perfecto que se llama al Señor Jesucristo probablemente la iglesia ha dejado de entender que una cosa es salvación y otra cosa es arrebatamiento y lo que el Señor está buscando es a su esposa las bodas del cordero se aproximan ya las bodas están listas dice el Señor en su palabra malos invitados no están preparados usted amigo hermano en Cristo no está preparado no importa el tiempo que lleve en el Evangelio usted puede ser una persona anciana en la labor y anciana en el tiempo cronológico de servir al Señor puede ser hasta más antiguo que yo predicando y conociendo la palabra de Dios por eso no quiere decir que usted ya sea apto para ser levantado porque probablemente usted puso a Dios a un lado probablemente usted ha dejado su primer amor esta nación necesita arrepentimiento genuino y la iglesia necesita despertar por eso el Señor visitó esta nación por medio de un terremoto para que la iglesia despierte y los corazones de aquellos que ya están todavía decidiéndose por aceptar a Cristo tomen la mejor decisión de su vida y acepten al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador ahora estamos viviendo tiempos difíciles es decir estamos viviendo en crisis económica realmente la crisis económica ha tocado fondo y esto me hace acuerdo de la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo tenía todo en su casa era bendecido pero decidió tomar su porción su bendición su herencia y se fue a vivir lejos del padre haciendo su voluntad disfrutando de los placeres hasta cuando se le acabó su bendición cuando estaba ya en lo peor en las últimas condiciones él reflexionó y se acordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros que no eran sus hijos vivían bien este país vivió un tiempo de gran bendición porque todavía no se habían distanciado totalmente de Dios todavía había una esperanza pero desde que comenzamos como nación como nación con un representante que colocó a Dios con otros dioses y que comenzaron a hacer leyes a favor de las cosas que no le agran a Dios en todos sus sentidos entonces nos comenzamos a separar de la casa de Dios cogimos nuestra herencia y comenzamos a caminar y a despelfarrar todas las bendiciones que teníamos hasta cuando nos acabamos todo y ahora estamos en la mayor indigencia económica y espiritual y estamos debemos recordar como hizo el hijo pródigo decir pero bueno yo me acuerdo que cuando estaba con el señor cuando estaba con el padre todas las cosas me eran diferentes el Ecuador debe entender que debe regresar al camino de Dios al camino con Jesucristo porque él es el camino a la verdad y la vida nadie puede llegar al padre si no es por medio de Jesús el Cristo el Salvador debe entender que necesita arrepentirse para que esta tierra esta nación sea sanada no importa cuan difícil esté económicamente el mundo entero pasando pero cuando estamos con Dios de nuestro lado si Dios con nosotros quien contra nosotros si Dios con Ecuador quien contra Ecuador Aleluya si nosotros permitiéramos arrepentirnos de verdad y regresamos a la casa del padre como país entonces el señor nos va a dar dignidad y nos va a retornar las riquezas y las bendiciones que despilfarramos este país puede salir de la crisis si lo puede hacer pero necesita llegar a los caminos del señor necesita regresar a la casa del padre para ser ampliamente bendecido puede que exista gente que se interponga en el camino pero créame a mí y hermano en la fe que la palabra de Dios es la misma ayer hoy y siempre Dios libertó a Egipto del pecado Dios puede libertar a Ecuador del pecado pero necesitamos circuncidar nuestro corazón del pecado para celebrar con él el Pesaj ¿qué es el Pesaj? el Pesaj conforme a lo que nosotros conocemos son las fiestas judías que se celebraban en conmemoración ¿de qué? de la libertad que tuvo el pueblo de Israel del yugo egipcio es decir Dios nos quiere llevar a la fiesta de libertad cuando realmente nos arrepintamos con un fruto visible que se circuncidare la carne de nuestro espíritu y comenzar a vivir en santidad entonces vamos a celebrar la fiesta de la Pascua el Pesaj donde vamos a tener dignidad nuevamente y nos vamos a sentar en la mesa del Padre porque voluntariamente decidimos regresar donde hay provisión donde nunca debimos haber salido de la casa del Padre en resumen amigo y hermano esta porción bíblica nos dice primeramente circuncida tu corazón arrepiéntete aparta de tu corazón todo aquello que es carnal y vive en el espíritu la intención de Dios es de que celebremos con él esa fiesta esa Pascua ese Pesaj para celebrar que fuimos libres del pecado libres de la austeridad libres de la pobreza libres de la maldad en el cual Ecuador hoy vive libres de estos juicios pero si volvemos a la casa del Padre solo hay dos opciones para este gobierno o para cualquier gobierno o camina con Dios o camina sin Dios si camina con Dios serán bendecidos si camina sin Dios la ira de Dios contra esa nación pero hermano usted no se preocupe si la decisión de este país o de cualquier gobernante que tenga este país Ecuador es caminar sin Dios y darle la espalda usted no se afane ¿sabe por qué? porque así como el Egipto no le dio la espalda a la voz profética de Dios por medio de Moisés y Dios mandó diez plagas y la última de ellas de matar a sus primogénitos pero Dios guardó a su pueblo de Israel cuando mandó el espíritu de muerte sobre esa nación y toda casa que tenía la sangre de un cordero celebrado y entregado como señal de que era el pueblo de Dios esa gente ese pueblo no fue alcanzado por el espíritu de la muerte usted y yo si estamos en el camino correcto si estamos con la sangre maravillosa de Cristo tocando los lindeles de nuestro corazón el cual es templo del Espíritu Santo no importa el espíritu de muerte que se pasee sobre esta nación Ecuador no importa porque ese espíritu de mal no nos tocará nosotros tenemos un Dios sobrenatural que va a levantar a nosotros sus hijos de manera sobrenatural en medio de la pobreza el anhelo de Dios es de que toda la nación sea levantada no solamente el pueblo de Dios el pueblo de Israel comparativamente él decía que Ecuador interior se ha levantado porque él quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es el anhelo de Dios pero esa debe ser la voluntad de cada uno de tomar esa decisión yo anhelo en el corazón hermano y amigo que usted me escucha que escuche este mensaje de parte de Dios arrepiéntase circuncide su corazón y regrese a casa para que en la casa del padre usted encuentre provisión y alimento sobrenatural aunque afuera de esa casa exista pobreza lamento muerte y destrucción este es el mensaje que tengo que promover en esta hora de parte de Dios para cada uno de ustedes les ha saludado el pastor Fabián Muñoz desde Guayaquil Ecuador